Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy, plantas tratadoras de aguas residuales. ¿Qué son las plantas tratadoras de aguas residuales? Bien, una PETAR o plantas de tratamientos de aguas residuales es un sistema o serie de procesos, ya sea mediante procesos físicos, químicos y biológicos, dependiendo del uso que se le quiera dar y de las condiciones en las que se encuentre. Con las que se busca retirar o remover los sólidos contenidos en el agua a tratar, seguido de la reducción de la materia orgánica, diferentes contaminantes presentes y el restaurar la presencia de oxígeno, con el que se busca llegar a remediar el agua para tratar de que ésta obtenga sus condiciones iniciales o la más cercana a las condiciones iniciales. Para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente correspondiente a su respectiva jurisdicción y uso. ¿Cómo funcionan las plantas tratadoras de aguas residuales? Bien, vamos a empezar con el pretratamiento. El proceso del pretratamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales empieza con el caudal de ingreso del agua a tratar y se retira entre el 40 y el 60% de sólidos. Este pretratamiento es de carácter totalmente mecánico. El tratamiento primario se caracteriza por sus tanques clarificadores. El propósito de este proceso es retirar la mayor cantidad de turbidez posible, así también como partículas sólidas y materiales flotantes, ya que estos contaminantes ocasionarían problemas en la eficiencia de los demás procesos de los tratamientos posteriores. Es altamente utilizado el sulfato de aluminio y el cloruro de hierro. Tratamiento secundario. El siguiente proceso de las plantas de tratamiento de aguas residuales es el tratamiento secundario, el que se basa en un tanque o clarificador secundario, el mismo que recibe las aguas residuales del clarificador primario. En este proceso se retira aún más sólidos del agua, aproximadamente el 90% de los contaminantes. Esta limpieza es también de un carácter biológico, en los que se realizan procesos de digestión ya sea anaerobia, aerobia o combinada. En el tratamiento terciario es el más completo para purificar estas aguas residuales, sin embargo no ha llegado a ser ampliamente empleado por tener un alto costo o precio. Estos tratamientos terciarios buscan eliminar la carga orgánica residual y otras sustancias contaminantes, restantes de los anteriores procesos, como por ejemplo los nutrientes fósforo y nitrógeno. Este tratamiento se basa en un proceso físico-químico, el cual emplea la precipitación, la filtración o la cloración para reducir la cantidad de nutrientes inorgánicos como los fosfatos y nitratos. El tratamiento de los productos obtenidos de las plantas tratadoras de aguas residuales vienen en diversos productos resultantes de las plantas. Estos deben ser dispuestos de una manera eficiente y ambientalmente segura. En el que busca lograr el retiro de organismos causantes de enfermedades, quitar los malos olores, secar para reducir la masa a evacuar y la reutilización de estos productos. El tratamiento de lodos activados, los lodos resultantes del tratamiento primario o producidos en las plantas tratadoras de aguas residuales, son el material evacuado o resultante. Del fondo de los tanques de sedimentación primaria y secundaria, también conocidos como clarificadores, así como también de los sistemas de filtración biológica y de algunos tipos de tanques de aireación, estos poseen componentes orgánicos del agua residual, al igual que diversos tipos de microorganismos. Lo que se busca con el tratamiento de lodos es reducir su volumen y estabilizar los sólidos antes de su posterior eliminación final. Este proceso abarca lo que es del espesamiento, digestión y deshidratación. Su disposición final puede ser por medio de la incendiación, relleno sanitario, uso de fertilización o incluso la eliminación en el mar. Diseño de plantas tratadoras de aguas residuales Para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, se debe tomar en cuenta varias consideraciones. La principal, como ya lo hemos dicho, la caracterización o composición de contaminantes en el agua, los cuales se pueden ver más a fondo en los parámetros físicos y químicos. Además, es de suma importancia el tratamiento biológico, ya que estas aguas residuales tienen una elevada carga de materia orgánica. Además, se debe considerar en la construcción sus diferentes alternativas, como la ubicación, los aspectos financieros o costos, la parte social, la proyección de aumento de población y de territorio. Impactos ambientales producidos por la obra como en cualquier otro proyecto, los cuales son analizados en la matriz de Leopold, el cual también he hecho un video y lo puedes revisar en la parte de arriba. ¿Cómo hacer una planta tratadora de aguas residuales y sus partes? Bien, vamos con el pretratamiento. El proceso del pretratamiento en las plantas tratadoras de aguas residuales empieza con el caudal de ingreso. El proceso del agua a tratar a través de un parcha y posteriormente pasa por un sistema de rejillas o cribas el cual retiene sólidos de gran tamaño. Para el tratamiento primario tenemos lo que son la separación por gravedad, centrifugas de separación, desarenadores, tanques clarificadores primarios o de sedimentación. Tanques clarificadores primarios o de sedimentación. Estos tanques clarificadores son receptores circulares o rectangulares que contienen el agua residual por varias horas. Los residuos flotantes pueden ser de concreto o de acero con la finalidad de que las partículas más pesadas que producen los lodos activados se asienten en el fondo. Además de que los residuos flotantes, obviamente más ligeros como la grasa y el cabello, se superpongan en la superficie. Coagulación, agrupación de partículas finas, sulfato de aluminio y el cloruro de hierro. Loculación, recolucción de partículas pequeñas por medio del flóculo. Flotación, por medio de burbujas. Evacuación de lodos activados, restregadores. Evacuación de la capa superficial de impurezas, escumas. Grandes, depuradores o boquillas rociadoras de agua. Tratamiento secundario. Dentro de las plantas tratadoras de aguas residuales, tenemos el llamado tratamiento secundario, el cual se lleva a cabo a través de la aireación. Dentro de la aireación tenemos varias alternativas con las que podemos realizar este proceso, como son la aireación dispersa, amplios volúmenes de aire de baja presión, turbina o motor, aire hasta el fondo del tanque por debajo de paletas. Esparcidor, aire de alta presión al fondo. Aereador, de superficie, turbina para levantar una columna de agua desde el fondo. Dentro del tratamiento terciario tenemos El intercambio iónico, que es el uso de resinas, elimina las sales en bajas concentraciones. Absorción, atrapa sustancias solubles en la superficie de un sólido, como el carbón activado. Elimina fenoles, hidrocarburos aromáticos, nitrados, derivados clorados, olor, color y sabor. La microfiltración, es un poro de 0.1 y 10 milimicres. Óptimos para retirar partículas de un diámetro superior a 0.1 milímetros. Ultrafiltración, retira moléculas cuyo tamaño está entre 0.001 y 0.1 micres. Cosmosis inversa, paso del agua de la disolución, más concentrada a la más diluida. La desinfección. Cloración, es el cloro libre para evitar la proliferación de microorganismos, como es el hipoclorito de sodio. Radiación ultravioleta, luz ultravioleta. La desinfección es instantánea. Ozonización. Ozono, características de oxidante y desinfectante. 3 minutos para asegurar la desinfección. Flujos de descarga. Bombeo, efluente. Si se encuentra lejano al punto de descarga, generación de energía. Filtrados. En el área de criba se puede llegar a recolectar desechos como las maderas, trapos, plásticos y otros desechos de casas y jardines. Por lo que es necesario el uso de varias alternativas como son moledoras. Cabeza giratoria equipada con cuchillas. Pulverizador. Barras de tambor giratorio con una peineta cortadora. Desaguar. Transportadora plana o de rosca. Eliminación. En rellenos sanitarios. Partículas sólidas. Por lo general son las arenas, residuos de metal, cáscara de huevo y granos de café. Para lo cual se utiliza varias alternativas factibles como son el desaguar, eliminación, tornillos sin fin. Tratamiento de lodos activados. Tenemos lo que es el espesamiento. Ya que el contenido de agua en los lodos es altamente aproximada del 95% se requiere del espesamiento. De los mismos el cual consiste en reducir el volumen de los lodos mediante la eliminación parcial de esta agua. Del cual tenemos diferentes alternativas para el espesamiento. Espesamiento por gravedad, decantador, espesamiento por flotación, aire a presión en el agua. Espesamiento mediante métodos mecánicos, centrífugas, espesadoras, espesadores rotativos, etc. Digestión. Tenemos la digestión anaerobia en ausencia de oxígeno a 35 grados centígrados en el digestor. Digestión aerobia en presencia de oxígeno a aireación de 10 a 20 días. Secado. Lechos o eras de secado. Superficie de aire libre. Con un buen drenaje. Capas de 20 a 30 centímetros. Reduce el 40% de humedad. Filtros de banda. Filtros prensa. Centrifugación. Línea de gas. Gracias a la digestión anaerobia se produce un gas o biogas. El cual tiene metano en un 65 a 70%. El porcentaje restante es de gases inertes y la mayor parte de este restante es dióxido de carbono, depuradores de gases, tanques de agua con deflactores, almacenamiento de gas, posterior quema in situ. Eliminación. Los lodos pueden ser enviados a rellenos sanitarios. En algunos casos pueden ser usados por acondicionamiento de suelos o fertilización. Incineración. La incineración es usado ya que el calor elimina toda la humedad y la materia orgánica. Mediante el uso de este sistema se puede generar electricidad. Control odorífero. Los gases nocivos y aire pútrido generado es bombeado a una construcción cerrada donde es depurado con una variedad de químicos y filtración de carbón activado. Si te ha gustado este video te invito a compartirlo con todos tus amigos que les guste la ingeniería ambiental o estén interesados en estos temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.